de la mañana cuando son las nueve y cuarenta y ocho minutos y vamos a continuar con el comentario de Kimberly Taveras. Gracias, Elvin Castillo. Señores, el país este entero está en debate. Ustedes saben que ese ha sido esa ha sido la principal característica de este proceso, el que los candidatos y candidatos han ido a batirse en debate. Ahí la gente ha podido conocer sus propuestas, también ha sido una nueva modalidad de que la gente se interese más por conocer a los candidatos y de votar por propuestas más que por el favor político o por dádivas que pasa en muchas ocasiones, ¿sí? Esta importancia del debate que comenzó con candidatos alcaldes y luego se extendió a candidatos a diputados, pues hoy va a tener la presencia también de debates senatoriales que ya ocurrió una primera ronda. Hoy tendremos el debate de la capital del Distrito Nacional y también de Santiago. Ustedes saben que ha habido del parte del PRM un gran apoyo al candidato de este partido, de esta alianza política que se ha realizado, que es Guillermo Moreno. Anoche surgieron varias encuestas donde lo dan ganador, creo que por 54%, lo que quiere decir que el PRM se está identificando con esta candidatura. Por otro lado, Daniel en Santiago, que es un hombre que tiene una gran labor, una historia de trabajo, médico, que la comunidad santiaguera se identifica mucho. Con esta hoja de vida de este servidor fue ministro también de salud pública, también abogó mucho por el desarrollo de esta comunidad y ayer tuvo una caravana terrible, tremenda, donde participó Raquel Peña, la vice, que es de Santiago también, y la semanal se hará hoy desde Santiago. Ustedes saben que el gobierno ha hecho grandes inversiones allá y que por eso se entiende que también la preparación de este candidato, sus propuestas, esta noche es probable que gane el debate. Lo importante es que el país está en debate y el martes viene entonces el debate de las vicepresidentas o de los vicepresidentes, donde en la mayoría son mujeres, pues vamos a tener un debate muy interesante. Ustedes saben que Raquel Peña, que es una mujer académica, vicepresidenta actual, que ya tiene la experiencia de estar en el gobierno, también tiene, como se dice, el know-how, el manejo, la gerencia, la capacidad de debatir. Y esta noche las expectativas le favorecen mucho, porque la gente se ha identificado mucho con Raquel por su entrega, por su dedicación, por su pasión, pero sobre todo por la preparación que ha mostrado y la destreza que ha mostrado ante la designación del presidente con problemas, recordamos, en el Ministerio del Medio Ambiente, cuando ella fue a apoyar en una situación difícil ahí, también el Ministerio de Salud, el Gabinete de Salud, que lo dirigió durante la pandemia, esa crisis sanitaria la manejó muy bien, gestionó soluciones rápidamente, rápidamente, y todos conocemos que es una empresaria exitosa también de Santiago, conocemos de sus valores, de manera que el debate de hoy creemos todos que va a ser un debate muy interesante, sobre todo, bueno, también ver que hay otras mujeres que son candidatas de los demás partidos mayoritarios, también está Joel Díaz, que es el candidato vicepresidencial del PRD, y bueno, esta noche vamos, este martes vamos a poder presenciar estos debates vicepresidenciales, y el miércoles, señores, entonces viene el plato fuerte, ese día sí es verdad que el país entero se va a paralizar, ¿saben por qué? Porque se entiende, y no porque yo tenga mi definición política y mi preferencia que está claramente implícita, pero el simple hecho de que un candidato presidencial que sea presidente de la república, con la valoración que tiene Luis Abinader, haya aceptado ir a un debate donde en el país nunca antes se había dado este caso, donde no tenemos esa experiencia, pues eso lo vuelve ganador, porque contribuye inmensamente con el fortalecimiento del sistema de partido político, y con la democracia dominicana, que él valide desde su posición, ya de ahora en adelante, nadie, no importa que sea presidente de la república y que sea candidato, va a poder negarse a ir a un debate, y eso hacía falta, importantizar la figura del debate, solamente se podía hacer si un candidato como Luis Abinader, que está desde la ventaja en la que se encuentra, por encima de un 65% ya, que está en el ejercicio del poder, con el partido más robusto del sistema de partidos políticos, aceptara ir a un debate, eso fortalece grandemente la democracia dominicana. Entonces, por otro lado, también hemos visto que el PRM está en debate, la gente está en debate, el dominicano común está en debate, todos los partidos, hemos visto todas las corrientes partidarias reunidas, haciendo sus estrategias, los candidatos preparándose, y qué bueno, porque eso fortalece la democracia, estamos migrando de una política en base solamente a las estructuras partidarias, a las propuestas de los candidatos y candidatas, y que esto, de cara al próximo proceso electoral, fortalezca también, aún más, que los candidatos se preocupen por tener propuestas, y eso significa tener vocación de servicio, porque si usted no tiene propuestas, es porque usted no ha identificado ningún problema a resolver, y no ha formulado, consultando la sociedad civil, consultando los expertos, ninguna solución a esos problemas, o no ha trabajado en resolver esos problemas, no ha ejercido esa vocación de servicio, no ha puesto en práctica, ¿qué le despertó entonces a usted a hacer política? Ir a una candidatura por ir, ocupar un cargo en el estado por ocuparlo, entonces yo creo que eso va a contribuir a que se separen los verdaderos políticos de quienes quieren ir a la política solamente por tener una posición, por ascenso social, o por cualquier otra cosa que se les ocurra, entonces yo en lo particular creo que esto va a fortalecer mucho, y que la gente, ese entusiasmo que nosotros vemos en la gente, pues nos anima a todos, nos anima a todos, porque allí nadie va a tener el apoyo de nadie, allí se van a separar los niños y niñas de las mujeres y de los hombres, o ahí esta semana se va a ver, se va a evidenciar lo que cada quien tiene, y de más está decir, verdad, que yo creo que es un esfuerzo en conjunto, y con la experiencia del gobierno, que ha dado un resultado que en 20 años la oposición no ha podido lograr, creo que eso va a quedar ahí totalmente evidenciado, no por las palabras, sino por los hechos, porque los hechos es muy difícil que a usted, que le ha costado tanto ejecutar una gestión como la que le ha, la que ha ejecutado Luis Abinader en estos cuatro años, se les olvide un debate, lo que a uno le cuesta trabajo hacerlo, uno puede explicarlo con facilidad y responderlo de manera genial, así que todos animados y todos estamos en debate, por otro lado, yo tengo tiempo Isidro, rápidamente, quiero comentar sobre el tema de la industria del papel para impresos, miren, esta campaña donde nosotros hemos visto tanta publicidad, donde hemos visto la colocación de tantos coroplas, de afiches, de todo ese material gastable de publicidad, que impresos, gorra, todo eso, pero sobre todo los plásticos y los papeles y las lonas que se usan para las vallas, nos trajo una idea y al ver el comentario que hace la industria gráfica dominicana, donde propone que se aumente el reciclaje en papel para poder abaratar los costos de papel para la imprenta dominicana, ya que en el país no se siembran árboles con estos fines y que países como Alemania, el 70% de la industria de la imprenta, el papel que usa es reciclado y que sí tenemos esas necesidades por nuestros libros que son físicos, sobre todo de las escuelas y por la industria del papel que tenemos, de imprenta que tenemos en el país, que es amplia. Hoy todos esos materiales que se usan son importados. Miren la cantidad de afiches que hay hoy, la cantidad de plásticos también, la cantidad de bajantes. Yo creo que tan pronto pase esta campaña, nosotros debemos hacer conciencia y de asociar tanto los partidos políticos, los candidatos y candidatas con las grandes recicladoras del país para ver primero cómo se elimina toda esa contaminación visual que hoy existe en nuestros sectores fruto de la campaña electoral, como también los candidatos y candidatas pues generan la conciencia de que es importante reciclar. Aquí no la pasamos hablando de eso, pero cuando existe una verdadera oportunidad de que la gente se involucre en eso y de asumir compromisos partidarios para lograrlo, pues no lo hacemos. Yo creo que esto es importante, que los partidos políticos se reúnan con las empresas y los sectores que reciclan este tipo de material para que tan pronto pase la campaña, cada candidato sea responsable de recoger su propaganda y de llevarla a estas empresas recicladoras, que además van a ganar dinero, además van a ganar dinero con este fin y que sea el partido que lo haga como una imposición. Así que nada señores, estamos en debate. Mañana nos vemos con los resultados del debate de hoy, que ya sabemos lo que va a pasar según la encuesta que tenemos. Gracias. Gracias.